Hola chicos, en Agenda.p nos encontramos en Dada Teatro y hoy vamos a ver tres micro obras que hablan sobre temas sociales que seguro les van a encantar. ¡Acompáñenme! Hola chicos, nos encontramos en Dada Teatro y estamos con Ingrid Altamirano y Adrián Torres y vamos a comentar un poquito sobre esta obra que se llama Sorpresa de Aniversario. Hola, ¿qué tal? Agenda.tv, muy contenta de que hayan venido hoy día. Ya esta es nuestra segunda semana aquí en Dada Teatro y estamos muy contentos porque de hecho hemos tenido un buen recibimiento del público y sobre todo de Dada. Cuéntenos un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje es un personaje bien interesante porque, sobre todo la obra, es una obra de muchas emociones y mi personaje es una persona inmadura es una persona que espera a su novia, tengo 10 años con Ingrid, en el personaje. ¡Mágenle, por favor! No te ilusiones. Entonces yo le espero porque le tengo una sorpresa, pero dentro de esa sorpresa pasan cosas que ni yo me la espero ni ella tampoco, ¿no? Entonces el personaje es un poco inmaduro que lleva toda la broma cuando ella me da la... Como muchos hombres, sí. Y cuando ella me da la sorpresa, yo en vez de cambiar mi actitud, ¿no? Sobre esa noticia, yo al contrario, o sea, la tomo como algo peor, algo inmaduro, ¿no? Y ahora Ingrid, nos un poquito más de la novia. Bueno, Alejandra es una chica un poquito más centrada, más madura. ¿El personaje? ¡Ay, por favor! Y entonces, bueno, ella también llega con una sorpresa, ¿no? Inicialmente el personaje de Adrián tiene una sorpresa del aniversario, pero ella llega sin querer queriendo también con una sorpresa. Que cuando vengan a ver la obra vamos a ver a qué me refiero. Y bueno, son estos dos lados de pronto opuestos que tú ves, pero en un momento llega a saber que cada uno asume el rol diferente, ¿no? Llega un momento donde yo también llego a ser un poco más inmadura que él, de repente. Como en toda relación, ¿no? Y creo que en un momento es donde se dan cuenta de para dónde están apuntando en la relación, ¿no? Después de diez años, qué es lo que quiere cada uno. Y bueno, creo que se van a sentir muy identificados con la obra. Inviten a los chicos en Agenda.p a que vean esta obra. Bueno, eh... ¿Imitados? Siempre hay que hablar todo, ¿no? Agenda. No, Agenda.p.p. Los invitamos a que vengan a Dada Teatro, que estamos los miércoles y jueves de ocho a diez de la noche. ¿Dónde? Cinco funciones por cada obra, a partir de las ocho hasta las diez. Las entradas las pueden conseguir en la boletería de Dada Teatro o si no, en Atrapalo.p. Y los invitamos a que conozcan este nuevo espacio, estas tres obras maravillosas que están, tres comedias, con distinto tema. Y puedan venir y apoyar un poco más la cultura y el teatro peruano, ¿no? Así que los esperamos, amigos. Hola chicos, nos encontramos con Cuculi Morante y Caterina Sánchez. Y nos van a contar un poquito de esta obra, La Trampa. Cuéntanos. Bueno, sí, estamos acá en Dada Teatro, Avenida San Martín. Uno cinco cuatro. Uno cinco cuatro. Y estamos esperando ahora los miércoles y jueves de ocho a diez de la noche. Y mi amiga Caterina les va a contar de qué se trata la obra. Bueno, nada, es un encuentro entre una mujer casada con la supuesta amante de su esposo. Entonces, vamos a ver qué pasa en el interín. Es un encuentro muy, muy fuerte. Y ustedes tienen que venir a ver qué es lo que pasa al final. Porque, de verdad, es difícil de explicar. Es muy, muy trágico. Cuéntenos un poquito de tu personaje. Sí, yo soy una chica muy conservadora. ¿No soy de conservadora? Pues este en verano, pues, es un poco, ¿no? Se está dejando llevar. Pero sí, mi personaje es muy conservador, muy tímido, la verdad, ¿no? Este, que trata de buscar justicia, ¿no? Y esta mujer exuberante. Bueno, un poquito por ahí va la cosa. Yo creo que puedo decir verdad o puedo mentir un poco. Nada, ¿no? Mi personaje es una chica que le gusta vivir feliz. Y compartir las bondades que tiene con los demás. Y que compartan con ella también. Sí, porque es una mujer solidaria. Colaboradora. Que le gusta integrarse, ¿no? Sí, sí, es así, un poco. Y bueno, llega una mujer, pues, a conflictuarle un poco la vida. No sé por qué. No sé por qué. Acá se metió con ella, qué cosa. Sí, sí, yo no sé. Pero tienen que ver la trampa para que descubran qué está pasando acá. Y por ese lado tenemos el papel de la esposa. Cuéntanos un poquito más. Pues, yo vengo a hacer justicia. Yo vengo a defender a mi marido. A mi pobre marido. Que ha caído en las redes de esta mujer conservadora. ¿No? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo tengo que hacer, defender a mi marido. Porque pobrecito, él no tiene la culpa. Puede que esta se ofrezca así, ¿no? Pobrecitos, todos los hombres peruanos que caen ante las artimañas de estas personas. No, 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 pobrecitos. No, pobrecitos. No, jamás. Ellas, ellas que se ponen en escaparate mostrándose. No, no, no. No, de ninguna manera. Bien, chicas, ¿por qué deberíamos ver esta obra? Porque se van a matar de la risa desde el principio hasta el final y en verdad traigan su pañal, por si acaso. Bien, ahora fin. Suba sin, suba sin. Ahora inviten a los chicos de En Agenda.p a ver La Trampa en Dada Teatro. Amigos de En Agenda.p los invitamos a ver... La Trampa. No se lo pierdan. En Barranco, no te olvides. Miércoles y jueves a las 8 de la noche desde... No, 5 funciones, miércoles y jueves. Solo abril. Ya, vengan, vengan, vengan. Hola chicos, nos encontramos en la sala 3 y estamos con Rocío y con Jean Paul. Y nos van a contar un poquito de Luna de Miel. Luna de Miel es una obra, una micro obra que se está presentando acá en Dada Teatro los miércoles y jueves hasta el 26 de abril. Desde las 8 de la noche. Dura 15 minutos y es una trágica comedia, un drama, no, es una comedia, una comedia que tiene su parte de Philly. Vengan, vengan, los invitamos porque nos acabamos de casar, mira. Cuéntanos un poquito Rocío, cómo es esta trama de esta micro obra. Bueno, mi personaje se llama Daniela y como dice Jean Paul acabamos de casarnos, así que esta es la esperada Luna de Miel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nunca han tenido relaciones. Increíblemente. Entonces, Daniela está muy emocionada porque por fin va a poder disfrutar su Luna de Miel. Pero no sé por qué, acá el chico empieza a hacerse el difícil. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? Hashtag ni uno menos. No hay que hacerse respetar hasta el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es su noche? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estoy un poquito inseguro y hay algunas trabas personales que la van a averiguar en la obra. Así que vengan a verla y van a descubrir por qué. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no caigo tentado con esta belleza que está a costado mío? Tú también. Digamos que es una obra bastante pasional, ¿no? Claro. La desesperación. Harta pasión. Mira, yo le he dicho, ¿ah? Yo le he dicho al público que es el que entra, si se aburren, se ponen la ropa y se van. Así es sencillo, no más. Bien, chicos. Ahora sí, invitan a los chicos de Enagenda.p para que vean esta obra Luna de Miel. Bueno, chicos, Enagenda.p los invito a ver Luna de Miel. Estamos todos los miércoles y jueves en Dada Teatro. Desde las 8 de la noche hay 5 funciones. Así que no tiene excusa, tienen que venir a verlo. Tienen que venir a tomarse un traguito, relajarse. Porque aquí en Dada Teatro pueden hacerlo teatro y bar. Así que los esperamos. Venga, vengan. Chau. Yo se lo digo, vengan. Chau. Bien, chicos, acabamos de ver estas tres magníficas micro obras. Y la primera, en la sala 1, tenemos sorpresa de aniversario, en la cual nos hablan de una relación de pareja que va a celebrar sus 10 años y se encuentra con una sorpresa de parte de la novia. Y en la segunda sala tenemos La Trampa, una esposa que está en busca del amante de su marido. Así que vamos a ver un revuelo ahí con Cuculí morante. Y en la sala 3 tenemos Luna de Miel. Una apasionada micro obra que nos habla un poco sobre esta noche íntima que van a tener o no van a tener, eso tienen que averiguarlo, la sala 3. Sí, bueno, los invitamos a todos a que vengan a ver estas grandes micro obras que tienen actores muy talentosísimos. Y claro, invitarlos a todas nuestras redes sociales como en Agenda.p. Así que los esperamos.